buenas bienvenidos al canal yo soy 189 y hoy os traigo la segunda parte de este volumen de las películas que ha comprado a bajo precio en torno a unas 500 se calculan más o menos no sé con tono por uno pero bueno vamos con la primera las mil y una noche a mí yo me leí de joven el libro de las mil y una noche y la verdad que me encantó y tengo ganas de ver la película sólo por eso no he visto ninguna película he visto películas y de partes de las mil y una noche pero una que abarque todo no sé no sé son muchas historias y yo creo que lo van a hacer muy rápido visto que dura 180 minutos así que bueno quizás quizás pueda estar bien o no cortina de humo dustin hotman robert de niro una comedia se la verdad a justicia los efectos especial bueno pues viendo con a dos titanes como estos dos de la interpretación esto puede que esté esté bien voy a ir echándolas y para atrás contra el muro samuel de jarson y que el kyle mac malaclan no sé está tampoco que decir de ella un paseo para recordar comedia o sea una película romántica tiene pinta de ser esto lo veo aquí me abrazaditos noche de chicas no sé yo digo que hay muchas películas que tienen buena pinta y hay otras que me da miedo verla el precio la verdad ya digo que si veis alguna así que hayáis visto que pueda ser interesante comentármelo para que la vea héroes sin patria un corazón invencible angelina jolie como protagonista como eliminar a su jefe esta película así que me interesa esta la he visto la lo de los remakes que han hecho ahora la de cómo acabar con tu jefe vamos imagino que será un remake más por lo menos el título así lo persiguiendo a betty no sé tipo es gary olman solo por eso hay que verlo que gran actor es gary olman fuego sobre verdad michael keaton elena bohan harter bueno pues dos actores que me gusta elefant mira aquí echándolo un poco atrás las dos esposas de mi marido el puente de san luis rey yo digo que es que hay algunas que me dan miedo hasta verlas de rusian job la vuelta al mundo en 80 días esta sí que la he visto divertida sin reglas mónica bellucci y vincent castle abajo el amor en ese web de lewán mcgregor miedo me da esto también vamos a cambiar aquí de hermano la boda de rachel la mejor película del año como no sé de caño es pero poner eso en un título bastante engañoso habrá que ver si realmente es tan buena esta que le tengo muchísimas ganas de ver a mail y no la he visto todavía y todo el mundo más las maravillas de esta película y mira pues ya la tengo por fin a ver si me gusta y si me gusta por bueno formaré con el blu-ray en un futuro tiene para todos y el lado y en renault juliette y noche dos actores que me gustan habrá que ver qué tal la película puesto de grabar sin trípode es es un poco complicado pero bueno es que aquí al final tampoco puedo andar metiendo poco no tengo espacio brillo y fonda y russell crowd hechizan en la ruta maya esta película la verdad que me interesa cena entre amigos veremos a ver qué tal perdón cleopatra bueno pues otra peli más de de glo patra llámame peter charlisteron geoffrey ras aquí tenemos a geoffrey ras pero no sé ya os digo es que hay muchas que es que es que ni me suena solamente se vive una vez cameron díaz heavy cake tail aquí viene la controversia no me gustan a cameron díaz y harvey que hay que me gusta muchísimo como actor así que bueno la veré pero que no no la soporta cameron díaz no mires atrás que los actores ni son conocidos a ver esta que tal es que hay alguna de por lo menos que te puedes guiar por los actores como matar al perro de tu vecino que en el plan en el silencio la sospecha alian nilson aquí el bueno de lian datos de la carretera del director de aterriza como puedas bueno aquí vemos a roe wann atkisson guppy volver cuba wooden jr veamos a ver qué tal será esta película quizás para echar unas risas la terminal esta película también he tenido siempre ganas de verla tengo una película de steven spielberg no la he visto nunca yo creo que alguna de mí intentado ponerla y no la he conseguido acabar y bueno pues esta también la quiero ver a no mucho tardar mi mejor amigo mulan guz ni con kit man ewan mcgregor esta película así que la he visto y esta película es muy buena el rey de california michael d'água michael d'água michael d'água evan rachel wood esto tiene pinta de comedia manual del amor la comida italiana la comida italiana más éxito desde la vida es bella los quejo es que ya ven las comparaciones es que de buena película si te dicen no boris carloff el terror el ladrón de cadáveres y bedlam gamer de ir al balder sabotaje que está aquí vemos que aparece santiago segura como actor chivo como sea como director un invierno el tiempo en ver la película omar sharif y que darín de nef pues esta película sólo por estos dos actores hay que verla no mires atrás está creo que ya la enseñó antes es que hay alguna que seguramente que la tendré repetida y no me da cuenta pero está así que me suena que la en encima la enseñó en este lugar a lo compruebo el discurso del rey y confidense es el discurso del rey muy buena película y confidense pues bueno aquí vemos a rachel west dustin hoffman y con eso pues ya me han convencido papá canguro estas películas de comedia de de murphy atrapa atrapen al ladrón nicolas que y samuel le ya son veamos a ver esto qué tal es pero bueno yo creo que esto ha hecho una buena tarde me va a valer ni a favor ni en contra requiem por los que van a morir y ya podría ser requiem por un sueño la dalia negra esta película sí que quiero verla es de brian de palma el director del precio poder y los intocables y esto ya es calidad el conflicto de los hermanos mars y sopa de ganso una muy buena comedia el secreto del corazón camal león a camaleón había leído camal león camaleón el director de solo 6 y nada más y chill de la gloria vamos a ver qué tal presunto homicida zatoichi una película de takeshi quitano pues bueno esta es para ponerme al día con el cine asiático abajo el amor está lo mismo está creo que ya la he mostrado también o sea que hay alguna que se me cuela lo que la verdad es cuando de harrison ford y michelle pfeiffer una película de robert mx así que está también me interesa de verla la flor del mal wimbledon el amor está en juego de los creadores de notting hill bridget john y love actuality al fin esta película sí que la he visto hace muchos años y speed 2 esta película no la he visto porque he oído que recibe muchísimas críticas la primera no me desagrada tampoco soy mega fan de la película como hay mucha gente que sí y bueno pues esta sería la última y vale pues esta ha sido la segunda parte el segundo volumen de este vídeo de películas a bajo coste en dvd bueno espero que os haya gustado el vídeo dadle a like suscribíos si no estáis suscritos y os veo en futuros vídeos chao gracias